A Toñito allá en control técnico y a toda la gente que nos sintoniza en enlace en la red estatal de noticias. Licenciado, desde que se dio a conocer la noticia de la presencia de Roger Federer en México, el mundo del tenis tricolor se ilusionó. El fanático al deporte blanco se emocionó desde que se dio a conocer la presencia de su majestad en el embudo más grande del mundo, la Plaza México. Los apasionados y conocedores de este deporte no daban crédito a la noticia que cimbró en aquellos momentos las mentes y corazones de los que tienen a Roger Federer como su gran emblema deportivo, como su ídolo. Aficionados de varias partes del mundo, llenaron la plaza hasta las banderas para admirar al tenista más importante de la era moderna del deporte de los príncipes. Roger iluminó con más de 42 mil gargantas los tendidos de la Plaza México que el sábado 23 de noviembre se convirtió en una superficie para recibir las mejores expresiones, revés, voleas y juego de fondo de quien ha ganado 20 torneos de Gran Slam. El tenista originario de Basilea, Suiza, ha vencido en los abiertos de Australia, Roland Garros de París, Wimbledon de Inglaterra y también ha salido con banderas desplegadas del abierto de los Estados Unidos. Cuando la imagen de Roger apareció en uno de los callejones del coso capitalino y su imagen se vio en las pantallas gigantescas de la México, la plaza vibró con el impulso del monstruo de las 42 mil cabezas. Se agitaron las manos, honderon las banderas de su país natal que llevaron los suizos que integran la comunidad suiza en la capital de la República Mexicana, todos los suizos que radican en México. Se dispararon cámaras de televisión, cámaras de los reporteros gráficos y miles y miles de celulares iluminaron al astro del tenis mundial. Los comentarios se tornaron en que Roger Federer no solo es el más grande del tenis de todos los tiempos. Roger se codea y está al nivel de Michael Jordan, de Baby Ruth, de Pelé, de Maradona, de todos esos astros del hemisferio deportivo internacional e histórico. Su majestad hizo sinergia con los aficionados, expresiones que hicieron estallar de júbilo a todos los seguidores ahí reunidos. El suizo ha conquistado 103 torneos organizados por la ATP, la Asociación de Tenistas Profesionales. Roger, de puros torneos ganados, acumula una fortuna de 127 millones de dólares, aparte contratos de imagen, de marca y de medios, entre otras relaciones públicas que lleva a cabo. La experiencia versus juventud, la figura consagrada del tenista mundial y del deporte blanco internacional y la promesa firme del deporte blanco, el alemán Alexander Sverev, el primer set fue para el Teutón 6-3 y en el set 2 y 3, Roger se levantó de la lona y venció al alemán de tan solo 22 años, los parciales 6-4 y 6-2. El evento de Roger, según los expertos, junto al gran premio de Fórmula 1 celebrado en México en este año, es de lo más destacado que haya ocurrido en el año que fenece en nuestro país. Con esta gira latinoamericana de Roger Federer por Colombia, que por cierto en Colombia se ha suspendido el evento de Roger Federer por asuntos de seguridad, pero sí jugó en Argentina, en Ecuador, ahí concluye la temporada 2009 del tenis internacional. Además de todos los éxitos aquí narrados, el tenista de Basilea ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Tiene una fundación que lleva recursos a entidades africanas de extrema progresa. Motivante la presencia de este tipo de superatletas en cualquier ciudad, en cualquier país y en cualquier escenario. Roger luce sólido, fuerte, con energía, pocas lesiones y ya anunció su presencia en el Abierto de Australia, en el Roland Garros y su actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Gran experiencia la de Roger Federer en la Plaza México. El comentario. Muy buenos días. Gracias Martín Gerardo López Carrillo con este asunto del tenis que se presentó el día de ayer en la Plaza de Toros México. Son las ocho de la mañana con veinte minutos. Vamos a ir a una pausa y enseguida.